Hoy les vamos a explicar en qué momentos se deben, se pueden dejar las medicinas psiquiátricas y además cómo hacerlo de manera adecuada para que su salud no se vea afectada. Les adelanto que esta es una de las preguntas más frecuentes en el canal. Estoy tomando medicinas y quiero dejarlas. Muy bien. Es por ello que hoy nos acompaña el médico psiquiatra, el doctor Harold Tejada. Obviamente es especialista en esta rama. Ya saben que para ser psiquiatra primero debe ser médico unos 5 o 7 años de estudio y práctica y después de eso unos 3 a 5 años más de estudio y práctica. O sea, fácilmente cuando ustedes están ante un psiquiatra, están ante una persona que lleva 15 años de preparación académica. Más preparación en la práctica, mirando pacientes. Y es a uno de estos excelentes profesionales quien tenemos hoy. Además que trabaja en un hospital mental de acá de Colombia. Muy importante, muy grande. Y un plus más para nuestra audiencia. El doctor también, igual que su servidor, fue afectado por ansiedad, por ataques de pánico. Por eso puede comprender el miedo de algunas personas y por eso puede guiarlos de una mejor manera, de una manera más cariñosa, tratando de evitarles problemas que algunos sí hemos experimentado con esto de las medicinas. Bienvenido, doctor Harold. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Nelson. Bien, ya entraremos en materia. Recuerda que te saluda Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, de la página Nelson Arturo, psicólogo.com, donde vas a encontrar todo lo que necesites para superar la ansiedad plenamente. Nelson Arturo, psicólogo.com. Saludos a quienes nos ven en el canal libre de ansiedad y quienes nos escuchan a través del podcast Descifrando la Ansiedad. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Entrando en materia, mi doctor Harold, voy a utilizar casos, experiencias de mi propia historia. Como saben, las personas que me siguen, yo también fui uno de los afectados por ansiedad y durante muchos años, ya les he contado más o menos entre el 98 al 2008, un poquito más, tomé medicina psiquiátrica, un poquito más, ¿no? 2009 o algo así. Estuve tomando medicinas psiquiátricas y mi afán era siempre dejarla rápido para no, entre comillas, depender. O sea, me daba miedo, pavor de depender a las medicinas psiquiátricas. Hoy día sé que fue algo exagerado y que me hizo poner en riesgo mi salud. Esa preocupación excesiva, ¿no? A muchos de nosotros nos ofrecen un whisky o nos ofrecen fumar y nos lo tomamos o lo fumamos sin mayor problema. Pero si nos dicen medicinas psiquiátricas, hoy eso es como si fuera, como si fuera lo peor, lo último. Hay un doble rasero para, en cuanto a las medicinas psiquiátricas. Entonces, como les comentaba, voy a trabajar a través de mi historia, que al haber sido uno de los afectados va a reflejar muchas historias suyas, ¿no? Entonces, mi estimado Harold, le voy a contar un momento cuando yo quise dejar las medicinas psiquiátricas solo. Mira, más o menos, eso era el año 2006, Harold ya me dirá si dice bien o si dice mal. Estaba en pleno divorcio o separación, como tú quieras decirle, de una persona, bueno, que hicimos mucho, ¿no? Años, todo eso. Y en ese tiempo estaba tomando fluoxetina. Y entonces, ya había tomado como un año, fluoxetina me sentía muy bien. Y entonces yo dije de buenas a primeras, voy a afrontar este divorcio sin medicinas. Y como yo me sentía muy bien, ¿no? Y lo corté, mira, de una. O sea, la fluoxetina la corté. Hasta hoy la estuve tomando, dices tú, mediados del 2006 y la dejé el otro día. Ya, chévere. Primera semana, chévere. Segunda, ya regular. Tercera, ya terminé en sala de urgencias, como muchos de mis colegas. También te voy a comentar otra anécdota para que con base en eso tú nos pases a explicar si hemos hecho bien o no. Ajá. También un poquito más adelante estaba tomando Benlafaxina. Bueno, que es un antidepresivo dual, les explicaremos, afecta a serotonina y noradrenalina. Y lo mismo, había trabajado en una universidad varios años y por cuestiones de reestructuración me quedé sin empleo. Y lo mismo, yo dije, voy a dejar de esto sin medicinas. Y Benlafaxina, yo sé que tú te vas a admirar ya. Ya veo la sonrisa que te viene porque fue una estufidez. Y dije, Benlafaxina, la voy a cortar de una vez. Hasta hoy la tomé. Dije, no te necesito más. Incluso hice una ceremonia ahí como muy simbólica al agradecer a Benlafaxina y todo eso. Esa fue más grave. Como a la semana terminé en sala de urgencias y tuve una, ¿qué se puede decir? Sí, un ataque de pánico muy fuerte, ¿no? A propósito, estos antidepresivos duales después ya los tomé y los dejé de manera adecuada y bueno, aquí es donde entra nuestro estimado doctor Harold Tejada. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Así como lo dejé y cuando dejé las medicinas, mi doctor Harold. Bueno, doctor Nelson, es bien interesante lo que vos contás porque tanto con tu experiencia y yo creo que con tus pacientes y los años que has visto con todos tus pacientes en el manejo de la ansiedad y en mi consulta tanto en el hospital como en mi consulta particular, yo también lo veo. Y es que muchos pacientes se angustian por estar tomando los medicamentos y que hay veces, no, es que ya llevo tres meses o llevo seis meses tomando el medicamento y estoy preocupado porque es que voy a ser adicto, entonces me preocupa. Algunos le comentan a uno y hay otros pacientes que de pronto no le dicen nada a uno y vuelven a los meses haciendo crisis de angustia o trastornos ya de pánico, con la ansiedad desbordada, muchas veces han ido otra vez a urgencias, con taquicardia y palpitaciones, temblor, náuseas, dolor de cabeza, bueno, y todos los síntomas que hay veces de tipo vegetativo que se pueden asociar de pronto al trastorno de pánico y los ataques de pánico y por haber dejado abruptamente la medicación, ¿cierto? Entonces, bueno, uno generalmente les explica a los pacientes dependiendo del trastorno de ansiedad que tengan, si hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, ¿sí? Porque cuando uno habla de los trastornos del estado de ánimo, pues hay unos grupos muy grandes, ¿sí? Que son los trastornos depresivos, que son de diferentes tipos, los trastornos de ansiedad, donde está el trastorno de pánico, que es de lo más frecuente que vemos, el trastorno de ansiedad generalizada y de pronto otro tipo de trastornos, como serían los trastornos bipolares, donde hay que tener mucho más cuidado con el uso de antidepresivos para no generar ciertas crisis, ¿cierto? O precipitar ciertas crisis. Normalmente yo les explico a mis pacientes que la medicación tiene un estigma muy grande, pero afortunadamente con el tiempo ha ido disminuyendo eso a través de la psicoeducación, o sea, que nosotros hablemos con nuestros pacientes adecuadamente del uso de los psicofármacos o de la medicación en psiquiatría, que así como hay pacientes que utilizan medicamentos para un dolor o un antibiótico o que a veces son para la diabetes o la hipertensión, hay veces tenemos que utilizar algunos medicamentos para este tipo de trastorno, ¿cierto? Entonces es muy importante como aclarar eso. No todos los medicamentos nos van a generar cierto tipo de dependencia, que es el riesgo y lo que más le preocupa a la gente. Algunas moléculas, ¿sí? O medicamentos sí tienen ese riesgo, pero eso depende y uno lo habla con el paciente cuando va a usar los medicamentos. Yo, por ejemplo, en mi consulta particular, yo me esfuerzo en hacer mucho psicoeducación, o sea, hablar con los pacientes, que los pacientes entiendan lo que les sucede y sobre el manejo y el uso de los medicamentos y trato de no usar, por ejemplo, medicamentos que generen ese tipo de cosas. Por ejemplo, los antidepresivos como paroxetina, flopsetina, acertralina o los duales como duloxetina, benlafaxina, la benlafaxina, es uno de los mejores que se puede para la ansiedad y sobre todo las depresiones cuando son muy refractarias. No generan ese tipo de dependencias, pero debemos de tener unas indicaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno lleva un tiempo con el medicamento, se deben completar, según los estudios clínicos, unos tiempos establecidos con el uso del medicamento a partir de la mejoría y después de ese tiempo, si se logró una estabilidad, por lo menos ya ver si tuvo una estabilidad importante, ver ya en qué momento se logra hacer la disminución gradual para poder ver si hay reactivación de síntomas o si toca prolongar un poco más el tratamiento. Obviamente, este tipo de patologías hay veces pueden prolongarse y pueden durar un tiempo largo, ¿sí? Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, un trastorno de pánico, el trastorno de pánico tiene buen pronóstico siempre y cuando se maneje bien desde la parte psicoterapéutica y desde psicología y desde psiquiatría. Porque desde mi perspectiva y como yo manejo mis pacientes, todos mis pacientes tienen que estar en tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Porque el tratamiento farmacológico o psicofarmacológico es un tratamiento importante, pero no es lo único. Necesitamos trabajar la parte psicoterapéutica. Y desde mi punto de vista, desde lo que yo veo desde psiquiatra, sí, desde la psiquiatría, es especialmente, de pronto, trabajar la psicoterapia cognitiva conductual, que es la que más evidencia tiene, especialmente con este tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, a mí me parece maravilloso cuando yo tengo pacientes que los puedo manejar desde la parte de psiquiatría y al tiempo están, por ejemplo, en un tratamiento psicoterapéutico desde lo cognitivo-conductual, ¿sí? O desde el abordaje de psicoterapia que más está usando, pues, ese paciente le está haciendo efectivo. En mi caso, yo creería que sería como ese, ¿sí? Entonces, es importante como aclarar muy bien eso con los pacientes. Cuando utilizamos algunos medicamentos que tienen riesgo de adicción, aclaramos que es por ansiedades desbordantes, pero los utilizamos por periodos de tiempo muy corticos. Exactamente. Y yo iba a preguntar allí la audiencia, no me lo perdonaría, ¿no? ¿Cuáles son, ya has dicho, bueno, los antidepresivos, que son casi todos los que terminan en ina, ¿no? Floxetina, sertralina, ¿qué más hay? Floxetina, floxetina, todos esos son antidepresivos. Esos no provocan dependencia, mi gente, por favor, en la cabeza. Y ahí viene ese doble rasero que hablábamos, ¿no? Si te ofrecen una cerveza, un whisky, te lo toman la gran mayoría de nosotros sin problemas. Y eso sí te está matando en neuronas. O sea, es un veneno, literalmente. Ni hablar de otra sustancia por ahí que se llama el azúcar, que es bastante nociva. Y se la damos a nuestros hijos de cumpleaños, lo peor. Y en cambio, si dicen medicinas psiquiátricas, ¡ay, no! Bueno, te iba a preguntar, ¿cuáles sí son esas sustancias que toca usarlas durante un determinado tiempo y bajo la supervisión de un médico, que sí pueden provocar dependencia en los antiosos? Sí, generalmente los medicamentos no siempre se usan, pero en pacientes cuando tienen, por ejemplo, una ansiedad desbordante, o sea, que cuando realmente hay una limitación para su vida diaria de una manera, o sea, que compromete realmente su funcionalidad, tenemos que utilizar algunos medicamentos como las benzodiazepinas, como son, por ejemplo, la alfrazolam, lorazepam, clonazepam. Pero yo, en mi caso particular, en mi experiencia clínica, de por ahí más o menos 10, 11 años, que fue cuando yo empecé los estudios de psiquiatría, a mí me gusta usar más, especialmente los de una vida media más larga, o sea, los que hacen más efecto en horas, como serían, por ejemplo, el clonazepam, sería para mí la primera opción, porque en estos casos que hacen trastornos de pánico, por ejemplo, o ataques de pánico, cuando la vida media es muy cortica, de la benzodiazepina, como serían estos que te nombré, si utilizo, por ejemplo, la alfrazolam, como tiene un efecto muy cortico de poquitas horas, cuando pasa el efecto, se desencadena ahí mismo un ataque de pánico. Hay algunos pacientes seleccionados que les funciona muy bien, pero por lo general yo prefiero utilizar ese clonazepam, y los utilizo durante un periodo de tiempo cortico, o sea, ciclos cortos, que pueden ser divinamente 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, dependiendo del paciente, mientras se va utilizando el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que sería floxetina, sertralina, paroxetina, fluoxamina, alguno de esos, es citalopram, o si no un dual, por ejemplo, la benlafaxina es una excelente opción, iniciando con dosis bajitas, y mientras va siendo efecto el antidepresivo, pues ya con las semanas y los controles le voy disminuyendo la benzodiazepina, por ejemplo, el clonazepam, para ya irlo suspendiendo. Entonces, si se maneja con la vigilancia del especialista, no hay ningún problema, entonces tampoco hay que tener temor por usarlos, siempre y cuando se use con la supervisión adecuada. Y me parece a mí, yo siempre, por ejemplo, mis pacientes los remito inmediatamente a psicología para tratamiento psicoterapéutico, para que van allá aprendiendo capacidad de afrontación, técnicas de respiración, todo, porque esto es un conjunto para que vayan aprendiendo y vayan mejorando rápido. Perfecto, y ojo, entonces, el clonazepam nos ha mencionado nuestro estimado doctor Jaro, que es una de las más frecuentes en los grupos, tenemos, oye, el clonazepam es bueno, ¿verdad? Entonces, ese tiene cierto riesgo de causar dependencia, pero no pasa nada si te lo maneja un médico, si el médico te dice, mira, tómalo hasta aquí y después ve cortándolo así. Ahí va a venir una pregunta más adelante. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, ¿en qué momento, mi estimado doctor Jaro? Bueno, digamos que ya pasó, digamos que llevo tres meses, que es lo usual, oye, yo también cometí ese error, ¿no? Tres meses, como uno se siente bien, yo hasta me olvidaba de tomar bien, me olvidaba de tomar. Les conté una cosa, al principio, y mi pramina que era que tomaba así, como regular la floxetina mucho mejor, bueno, la faccina y los duales mucho mejor, ¿no? En 2009, algo así creo que fue. Entonces, uno se sentía bien, y yo me olvidaba de tomar porque uno se siente bien. Pero entonces, ahí viene la primera pregunta del millones. ¿En qué momento, cuándo se debe dejar de tomar ya los medicamentos, mi estimado doctor? Y ahorita en un momento hablamos del método. ¿Cómo dejar? ¿En qué momento empecemos por ese lado? En general te refieres al antidepresivo, ¿cierto? Sí, aunque allí se viene obligatoriamente una pregunta para las benzodiazepinas. Empecemos con el antidepresivo, ¿no? Y vamos ahora ya con las benzodiazepinas. Sí, primero hay que ver varias cosas. Dependiendo si es un trastorno depresivo, si es un trastorno de ansiedad, si es un trastorno de ansiedad generalizado, si es un trastorno de pánico. Por ejemplo, si es un trastorno de pánico, tiene un mejor pronóstico. Uno tiene que iniciar el tratamiento y debe mantener una mejoría. Cuando el paciente ya logra una estabilidad, hay que mantener esa estabilidad mínimo, mínimo seis meses, ¿sí? O sea, que dure tres meses o dos meses en mejorar y ya no me dan ataques de pánico a los dos o tres meses de tomar, por decir algo, la sertralina, por poner un ejemplo, ¿sí? Y con el resto de tratamiento y con todo en general en el conjunto y ya a los dos o tres meses ya estoy mejor, ya no tengo ataques de pánico. Y ahí es donde la gente comete el error y dice, no, yo ya estoy bien, lo voy a suspender. No, porque mientras sale el medicamento en unos 14 días, por ejemplo, con la floxetina hay un washout, o sea, se elimina netamente el organismo en 14 días y ahí empieza otra vez la crisis. Entonces, hay que tener paciencia porque tenemos que lograr esa mejoría sostenida durante por lo menos seis meses hasta un año. Entonces, depende del paciente. Si es un primer episodio, la primera vez que le dieron las crisis, entonces en ese caso tocaría esperar por lo menos seis meses y a partir de allí, si va súper bien, ya considerar si podemos empezar a hacer el descenso. Y el descenso lo vamos haciendo gradualmente. Vamos bajando un cuarto, un medio, pero tenemos que irlo supervisando. Sí, tenemos que irlo supervisando. Ya vamos a ampliar ese punto del cómo, del método. En cuanto a las benzodiazepinas, ya nos había anticipado algo mi doctor Harold, pero ampliémoslo, ¿no? ¿En qué momento ya se debe ampliar? Él nos habló de unas cuatro semanas, bueno, algo así. ¿En qué momento ya ustedes, los psiquiatras, porque deben ser ellos los que digan, ojo, bueno, ya estás bien, puedes comenzar a dejarla. No se automediquen o autodesmediquen a ustedes mismos. Les pasa como a mí me pasó cuando dejé la vacina un día para otro, terminé en sala de urgencia. Fue horrible, ¿te invento, sabes? Bueno, entonces, ¿en qué momento ya las benzodiazepinas? Clona, sepan que es el más frecuente acá en este canal, que lo ven casi todos, son afectados de ataques de pan. ¿Cuándo y en qué momento se debe dejar? ¿Qué momento deciden ustedes esto? Cuando yo veo que el paciente, por ejemplo, está con el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, como es la sertralina, ya tiene un efecto alrededor de las ocho semanas, y entre ocho y doce semanas está ya sin síntomas, no ha tocado hacerle mayores ajustes, y ya ha logrado una estabilidad, ya puede empezar a bajarle. Pero el descenso, por ejemplo, si es una persona muy juiciosa, dependiendo de sus rasgos de personalidad y de cómo sea, y si, por ejemplo, esa persona tuvo como opción tomar en gotas, porque es una persona muy juiciosa con su medicamento, entonces ya en ese momento uno decide empezarle a bajar, y le empezamos a bajar gradualmente. Yo prefiero hacer los descensos despacito, para que la gente no se angustie, porque le vamos, para que no le vayamos a hacer de pronto una ansiedad de rebote. Entonces, yo generalmente les voy diciendo, vamos bajando, diagotica, semanal, vamos mirando en unas semanitas control, vamos viendo si reaparecen síntomas, miramos si hay que ajustar un poco el antidepresivo, para poder seguir bajando las gotas, les toca como ir viendo con los dos medicamentos, cómo se va haciendo el ajuste, porque, por ejemplo, el rango con sertralina puede ser muy amplio, de la dosis de miligramos en medicación, y cada paciente es independiente de la dosis. Y según eso, se va a ir bajando poco a poco, y semanalmente les puede ir bajando la dosis, hasta que ya uno se lo quita. Y uno les va bajando semanalmente, generalmente, hasta que ya uno lo logra quitar del todo, ¿no? Si es en gotas, van bajando una, dos gotas, creo que a la semana, a la día. Y si es en cíldoras, ¿cómo lo hacen ustedes los psiquiatras? Sí, en el caso, dependiendo de la tableta, ¿no? Y el medicamento, si es lorazepam de uno o dos miligramos, o si es clonazepam de cero punto cinco y de dos miligramos, pues uno ya tiene que ir viendo, porque no puede hacer descensos muy grandes. Si el paciente está tomando dosis altas y tiene, por ejemplo, una tableta de dos miligramos en la noche, pues es una dosis más alta, más importante, pues uno tiene que ver ya si le va bajando de a cuartos y lo va tolerando, ¿sí? Y si no, entonces ya tocan cambiar a tabletas de cero punto cinco para poder hacer los descensos más graduales de a cuartos de tabletas. Y si no, ya me tocaría como empezar a hacer el cálculo del equivalente de gotas a tabletas y cambiar a gotas para poder hacer el descenso más gradual, para poderlo hacerlo sin problema y que el paciente no vaya a tener de pronto algunos síntomas de rebote por bajar el clonazepam muy rápido, ¿no? Y hay algunos que les va súper bien y dicen, no, yo empecé a bajar de a tres gotas y les va bien, de buenas. Y bien, entonces sí, todo el mundo es diferente. Bien, entonces vamos puntualizando allí dos cosas. Miren, quien debe guiarlos, déjense guiar, por favor, no tomen decisiones ustedes solos. Quien debe guiarlos, si están tomando medicinas, es el médico que les recetó. Él debe decirles, más o menos, ya nos ha dicho, mi doctor Harold Benzio de Acepina, son cuatro a ocho semanas, ellos comienzan a disminuirlas, ya sea en gotas o en píldoras. Y antidepresivos, más o menos, la persona debe estar sin ataques de pánico para que nos miran este canal más o menos unos seis meses. Ahí ya les dije, yo mismo cometí el error y era que a veces me olvidaba, mi doctor, me olvidaba ya los tres meses, como uno de siete, ya se olvida y vaya, así que tiene un efecto rebote. Muy bien. Ahora sí, bueno, ya nos hemos adentrado también un poquito en este tema que les vamos a comentar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el método? Eso se los vamos a decir, a analizar después de este importante anuncio. Hola amigo visualizador u oyente, hacemos esta pausa para recordarte que estamos rifando el acceso a un curso supera la ansiedad más ocho sesiones de psicoterapia en línea. ¿Cómo puedes acceder a este concurso? Muy fácil, ingresas a la dirección que te dejamos en la descripción de este audio de este video y sigue las instrucciones. Recuerda también que puedes hacer lo siguiente, puedes hacerte acreedor a cinco participaciones más, cinco boletos más, sería en una rifa en un concurso tradicional presencial. Aquí como es virtual se llaman cinco participaciones más. ¿Cómo se hace eso? Escribiendo en la dirección que te aparece en pantalla un código. Ese código va a aparecer en los siguientes minutos en este video, así que anótalo en la dirección que aparece y tendrás cinco posibilidades más de ganar. ese código se los vamos a decir en el podcast, en el a lo largo del programa. Te voy a hacer una pausa y te vamos a decir cuál es, qué letras tiene, cómo debes escribirlo. Este tipo tiene un carácter especial y bueno, y así podrás hacerte acreedor a cinco participaciones más. Recuerda, tienes la posibilidad de acceder al curso de Cifrando la Ansiedad más ocho sesiones de terapia grupal accediendo a este concurso. Esperamos que tú seas el afortunado o la afortunada y nos vemos en el curso. Bueno, ya nos hemos adentrado un poquito también en el cómo, hablando del cuándo dejarlos también en el cómo. Entonces, ya nos había anticipado mi doctor Harold que en cuanto a las benziodiacepinas, el cómo dejarlas, el método es irlo haciendo poco a poco, gradualmente. Les reitero, no se vayan a automedicar, ahí es donde suceden los problemas. O desautomedicar sería en ese caso un problema. Ahora vamos para las personas que están tomando antidepresivos. Y ahí podemos dividirlos, ¿no? En los clásicos como es citalopran, que es uno muy común, sertralina, es otro común, floxetina, bueno, todavía utilizan floxetina. Y los duales, ¿no? Du, eh, velafaxina, ¿cuál es el otro? Se me olvida, la dulac, ¿cuál es? Los más frecuentes son la benlafaxina, que es uno excelente, y el otro es duloxetina, que es otro que también utilizo mucho, y de pronto hay otro que también se usa, que es el bupropion, pero preferiblemente es más benlafaxina como la primera opción en estos casos, y si no, duloxetina. y allí es la pregunta, sea cual sea que estén tomándole los pacientes, ¿cómo es la manera adecuada de dejarlos? Dice bien yo, mi doctor, en dejar la benlafaxina, es que la dejé, la dejé un día y dije, y es que me sentía bien, dije, ya no, en pleno desempleo, les comento, estimada audiencia, dice bien o mal, ¿y por qué? ¿y cómo sería para dejar ese medicamento, mi doctor? Y después nos comenta de los demás. Bueno, con la benlafaxina ocurre algo muy particular, es que la benlafaxina para tener un efecto dual tiene que ser a partir de los 75 miligramos y las dosis pueden ser dosis considerables, generalmente yo lo puedo utilizar hasta 225 miligramos, entonces uno la va titulando gradualmente, desde 37.5 miligramos y le va aumentando despacio, porque cuando no aumentamos despacio la medicación, nos genera también una ansiedad importante, ¿sí? Que empeora el cuadro y la idea es que eso no pase. Entonces empezamos gradualmente, llegamos a 75 y si vemos en unas semanas que ya está haciendo efecto, lo podemos dejar ahí y si no, seguimos aumentando hasta la dosis óptima, ¿sí? Que es independiente de cada paciente. Y cuando lo vamos a suspender, porque ya el paciente duró, por ejemplo, fue el primer episodio de esta patología, un trastorno de pánico, después de seis meses de estabilidad, podríamos considerar empezar a disminuirlo, pero si no, toca alargar el tiempo hasta un año y si son pacientes ya más crónicos, toca utilizar de pronto ya mucho más tiempo de tratamiento, pero pues eso ya depende que es como de cada paciente y de las patologías que a veces pueden ser crónicas, ¿no? En ese caso ya toca, como tú dices, para bajarlo gradualmente y lo vamos disminuyendo o haciendo el descenso despacio, generalmente por semanas o cada 15 días y tenemos que ir viendo al paciente para hacer el control. Hay veces utilizamos algunas escalas, escala de Hamilton, por ejemplo, para la ansiedad, aunque yo por ejemplo casi no utilizo escalas, prefiero más con la clínica y la valoración del paciente, pero igual también podemos utilizar escalas para ver cómo está el grado de ansiedad del paciente y dependiendo de eso vamos mirando si continuamos con el descenso gradual por semanas para irlo quitando poco a poco hasta que llega un punto donde ya se suspende del todo y cuando ya se suspendió igual seguimos un control una, dos citas más para ver cómo siguió unos mesesitos después sin el tratamiento para ver si ha vuelto la ansiedad y eso es como lo que se hace, ¿no? También despacio, ¿no? Despacio. Y veamos el caso de los tradicionales. Ya les comentaba al inicio, ¿no? Floxetina. A mí alguna colega tuya me dijo que floxetina y sertralina no daban, los podía suspender de un día para otro pero yo le dije no, hombre, yo hice, en mi experiencia personal una vez dejé floxetina de un día para otro y fue grave, ¿no? Tú me dirás también se los otros o sea, los que no son duales floxetina, sertralina y similares también se los debe dejar despacio o si se los puede dejar de una después de seis meses o un año sin ataques de pánico como nos ha recalcado el doc. Bueno, mi doctor, yo soy bastante conservador la verdad porque a mí me preocupa mucho como que mis pacientes vayan a sufrir ansiedad porque yo en mi vida he sufrido ansiedad entonces yo he vivido en carne propia de pronto como usted también lo que es ansiedad y ataques de pánico cuando era muy joven entonces yo a mis pacientes les evito al máximo que eviten volver a sentir lo que es un ataque de pánico y ansiedad cuando uno estudia psiquiatría y lee los grandes tratados de psicofarmacología que son unas cosas así gigantescas hay varias formas de uno cómo puede hacer los washouts o esos cambios de medicación y hay varias formas si uno va haciendo un cambio de uno por otro lo puede ir haciendo al tiempo va bajando uno y va metiendo otro cuando tiene que hacer cambios hay veces se pueden hacer cambios abruptos y hay veces se pueden hacer cambios graduales entonces de pronto hay algunos médicos que son un poquito más radicales y hacen cambios más abruptos pero a mí no me gusta eso porque lo que yo he visto es que en la mayoría de mis pacientes cuando hacen cambios abruptos les vuelve la ansiedad o hacen ataques de ansiedad nuevamente yo prefiero hacer descensos graduales y les va mucho mejor y con los medicamentos con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina con esos que tú dices que son de pronto sertralina floxetina paroxetina fluoxamina escitalopram prefiero hacer un descenso gradual y ver cómo les va con el descenso gradual así sea por semanas así me demoro un poquito más pero estoy más tranquilo con los pacientes y por ejemplo con la paroxetina hay que tener un cuidado porque con la paroxetina aunque no genera dependencia nos puede generar como un síndrome de deshabituación se le llama así entonces hay que tener más cuidado y el descenso debe ser un poco más paulatino para evitar de pronto una reacción de rebote de ansiedad por suspender abruptamente el medicamento entonces yo soy un poco más conservador al respecto y prefiero hacerlo mucho más gradual y hay medicamentos más viejitos que todavía utilizan de pronto y no está mal algunos colegas y que de pronto todavía uno ve que funcionan como la imipramina pero se necesitan dosis altas de 75 miligramos o 100 miligramos para que tengan efectos para depresión y ansiedad como ansiedad generalizada o trastorno de pánico o la imipramina pero pues yo la verdad hoy en día no los utilizo generalmente para estos trastornos porque tenemos los inhibidores selectivos y tenemos los duales como la ven la faccina entonces no tendría necesidad de utilizar esos pero igual tocaría hacer también descensura dual ¿no? Muy bien entonces les vamos a dejar aquí el énfasis en todo esto es que y a mí me aterro y en grupos de Facebook si tú has entrado la gente se formula y se desformula allí o sea cualquier fulano puede llegar y dice toma clonazepam y lo simpático es que a pesar de ser medicinas de control las encuentran o el otro dice estoy tomando sertralina y ya llevo un mes bien me la quito y llega por allí alguien le dice sí quítatela y hacen caso a esos comentarios y es por eso que me he esforzado a entrarles aquí a un profesional en la psiquiatría que además ha vivido la ansiedad igual que este servidor y que por esa historia sabemos lo que se siente y tratamos de hacerles el camino más llevadero entonces entonces fíjense aquí está ese complemento los entendemos hemos literalmente estado en los zapatos de quien nos ve entonces primero que nada permítanos guiarnos a los profesionales en este caso de medicinas de psiquiatría que él les diga cuándo y cómo les comenté unas historias al principio de este video que me pasaron a mí entonces permítanles guiarlos en el momento adecuado no en medio de un divorcio como lo hice yo en el desempleo no va a ser un buen momento yo creo que ni aunque ni aunque el paciente haya estado bien un año tú de psiquiatra vas a sospechar vas a decir este puede recaer y así sucedió entonces permítanle a los profesionales que los guíen en qué momento y el cómo ya saben es gradualmente pero ese gradualmente varía de persona a persona por eso una vez más consultenle a su médico cómo será graduarlo será un cuarto de píldora será una gota depende de la dosis también que tomen ustedes entonces nuevamente pídanle tesoría a él para cerrarles mi historia que dejé al principio que reflejará muchas historias de nosotros los ansiosos ya la última vez que tuve medicina fue ver la vaccina que oye sí la sentí muy bien no me dio efecto secundario nada me gustó cuando ya recurrí donde mi psiquiatra él me dijo bueno vamos a mantenerla por un año si no tienes y después la vamos cortando poquito a poquito y fue ese disminuirlo poco a poco el que me permitió ya después dejarla totalmente ya muchos años ya sin tomar medicinas yo le terminé agradeciendo después a la medicina psiquiátrica la vaccina eso que era tan buena que al dejarla poquito a poco me permitió ya bueno superar ese y otros problemas muy bien mi doctor mi doctor Harold entonces por favor antes de despedirnos la gente aunque lo hemos repetido para quienes nos estén viendo en el video las coordenadas virtuales del doctor Harold pero coméntenos ¿dónde podemos encontrarlo? muchos van a decir vamos a consultar con mi doctor Harold del exterior te voy anticipando mi doctor Harold quienes les hablamos estamos en Colombia pero les garantizo muchas personas van a llegar del exterior ¿dónde lo ubicamos mi doctor Harold? sí bueno yo tengo varios puntos de contacto uno es la página web que es www.drharoldtejada.com a través de Instagram que es arroba doctorharoldtejada y también por Facebook igual arroba doctorharoldtejada esos son como los puntos de encuentro también el doctor Harold obviamente tiene un consultorio para quienes quieran ponerse en contacto con él por favor díganos el teléfono por favor el celular es 302 316 55 52 y ahí la secretaria nos ayuda a agendar las citas y los tiempos en el consultorio muy bien si llaman desde otra parte diferente a Colombia le agregan más 57 más 57 y el número que comentó el doctor muy bien por supuesto vamos a aprovechar el conocimiento la juventud que tiene el doctor Harold y también que ha vivido estos trastornos y puede entendernos mejor entonces lo invitamos cordialmente para otros conversatorios uno que se nos queda allí en el tintero del clon hace pan cómo usarlo bien hoy hacemos una cantidad de errores y horrores al usarlo doctor Harold pues no me resta sino mi agradecimiento infinito por tan importante conversatorio muchas gracias por haber estado aquí en el canal y en el podcast muchas gracias por la invitación doctor Nelson el honor ha sido todo nuestro bueno ya saben permítanle a los psiquiatras que están tomando medicina ser quienes tomen esta decisión del cuándo y cómo dejar los medicamentos los psiquiatras entonces ¡Gracias!